Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact, soy Maffi y hoy vamos a hablar de lo que ha ocurrido en Hong Kong Star Rail, porque obviamente cuando algo ocurre en un sitio tiembla todo. Bueno, lo primero es decir que estoy bastante malo, o sea, tengo la garganta del revés, pero aquí estamos haciendo content y que también avisar que voy a seguir, voy a volver a seguir subiendo contenido a Hong Kong Star Rail, que me había pegado un parón, pero me apetece volver y eso es algo también que quiero mencionar, que también menciono en ese vídeo, y es que no solamente voy a hablar desde el apartado de creador de contenido, dando mi opinión en plan sin tratar de mojarme en exceso, sino también desde el punto de usuario, porque si yo juego un juego es porque me mola. A ver, por si no lo sabéis, en Hong Kong Star Rail han regalado un personaje 5 estrellas, Doctor Ratio, es un personaje que la verdad no es que sea la mejor cosa, pero es un personaje 5 estrellas de banner, en plan exclusivo, promocional, temporal, que luego tendrá su rerun, sus historias, su cono de luz, etcétera, etcétera. Y han regalado este personaje que lo vas a poder obtener desde la 1.6, que está al caer en semanita y poco, hasta la 2.1. A ver, decir medio año igual es calentarse, pero 4 meses sí. O sea, vamos a tener mucho tiempo para poder obtener el personaje y han dado tiempo para que la gente que entre a la 2.0, que seguramente muchos no pasen por la 1.6 o pasarán al final, pero en la 2.0 pues habrá marketing, habrá historias, habrá campañas para atraer gente de vuelta, seguro, de fijo, ya lo están haciendo, pues la gente querrá volver. ¿Qué tienes que hacer? Iniciar sesión en el juego. Como Aloy. ¿Por qué nos están dando este personaje? Primero hay que entenderlo todo para entender qué ha ocurrido. Nos lo están dando porque Honkai Star Rail en 2023 ha ganado el mejor juego de Google Play, juego del año para iPhone y mejor juego de móvil. Y tú dirás, bueno lo entiendo, vale, pero es que Honkai Star Rail, por haber ganado este premio, ya nos habían dado, o parte de este premio, ya nos habían dado una multi de 1.600, Hades, que es como se llaman las protogemas aquí. Y en Genshin nos dieron 800 por participar, no ganar, pero por participar, lo cual también es un detalle, que ya lo dije en su día, es un detalle muy bonito. Esto entonces ha generado cierta polémica y cierta historia desde el punto de la innecesaria comparativa, peyorativa, negativa de un juego con el otro. Es decir, yo como usuario de Genshin, ver que al juego hermano dan tanto amor y a Genshin no, me duele. Me duele, o sea, como usuario de los dos, a mí en Genshin me duele porque dices, tío, o sea, este premio o similares también ha ganado Genshin, ha ganado otras cosas. Vale que llevemos tres años, pero nunca han regalado nada. Y duele, duele porque te da coraje y tú dices, tío, en verdad podrían haberlo hecho. Aquí es donde viene la gente a decir, no, pero ya han regalado un personaje 5 estrellas, ya han regalado a Lo y es más, te han dado su a... Cállate, o sea, por favor, no comparéis, no tiene nada que ver. O sea, regalar a Lo y un personaje adicional por una colaboración no tiene absolutamente nada que ver con esto. Eso hay que entenderlo. Y no, no, o sea, es fácil, son dos cosas que no tienen nada que ver entre sí. Entonces el punto es ese, que ahora regalen un personaje 5 estrellas en Honka y Star Rail es una cosa espectacular. Y lo único que a la gente le duele es ver que en Genshin Impact no. Tenemos dos formas de afrontar esto. La que está haciendo la gente que es enfadarse y boicotear Honka y Star Rail otra vez. O tenemos la otra, que es la que propongo yo, que es alegrarse por uno y que digas, tío, ¿por qué en Genshin no? Si te soy completamente sincero y te soy completamente honesto, la sencilla razón de por qué hacen esto es porque saben que en Honka y Star Rail no tienen el tiro ni el enganche que tienen en Genshin Impact. Esto es una realidad. Genshin Impact va trayendo jugadores, está teniendo muchas pérdidas de jugadores y posiblemente si siguen así, y no de manera voluntaria, sino porque el juego, la gente se aburre. Es normal, o sea, es un juego rutinario que a fin de si la consigues, jades, cristales, protogemas para tirar a tu waifu, juzbando favorito o arma, constelación que necesites, o mona en el caso de que seas yo, lo sacas y vuelta a empezar. Y es cíclico. Y esto no es ni bueno ni malo, es simplemente el funcionamiento de casi cualquier juego gacha cuyo endgame es ese. Porque los endgames de los juegos a día de hoy es jugar un competitivo para ser mejor que tu amigo Paco o... Saludito Paco. O jugar simplemente para ir sacando mejor equipamiento, que te sea más fácil sacar mejor equipamiento, cosas así. Véase, ejemplo, el Monster Hunter que cada vez es una progresión así en la escalera para arriba. O sea, siempre vas consiguiendo mejor equipamiento para enfrentarte a bichos más difíciles y así sucesivamente hasta llegar a que te sea cada vez todo más y más y más sencillo. Entonces, claro, el punto es que Honkai Star Rail regale un personaje. Nos dice una cosa muy importante. La primera es que, obviamente, Ojoverse podía haber regalado un personaje cuando le diera la santísima gana porque ya lo hacían Honkai Impact. Y yo hice vídeos diciendo que en Games in Impact nos iban a regalar personajes o lo que sea por el aniversario. Honestamente lo pensaba con persona que había jugado otros estilos de juegos. O ya no un personaje, sino tirada, algo así. No pasó, pero yo honestamente lo creía. Y la gente se enfadó conmigo diciendo que cómo podía pensar eso. Pues lo pienso porque es lo mínimo, es lo suyo que regalen en un juego de este calibre. Vuelvo a lo mismo. No es que sea malo en general, sino simplemente que da rabia. Como jugador de Games in Impact tú dices, tío, pues me hubiera molado haber visto algo más en Games in. Pero bueno, la otra parte es si Games in está siendo justo con el tema de los regalos y demás historias y creo que una cosa puede coexistir con la otra. Genshin es un juego increíble. Y la sensación, la jugabilidad y el cómo es Games in Impact, yo creo que no me la va a dar un juego en posiblemente en 15 años o 10 años mínimo de volver a disfrutarlo igual. Porque yo juego Honkai Star Ray, yo juego, no sé, o sea, hay muchos juegos, LOL, Valorant, tal. Ninguno me da la satisfacción que me ha dado Games in Impact en su momento. Fue una satisfacción temprana, en plan, el poder sentirlo, pero Games in Impact ha sido una locura. Pero es verdad que el comportamiento de cara a los usuarios y el agradecimiento que ha tenido con ellos no ha sido tan bueno y dar coraje. O sea, quiero que entendáis esto como que dé rabia. Es decir, de verdad, qué pena y qué lástima que no vaya de la mano. ¿Por qué? Porque realmente con un trato correcto al usuario habría sido mucho más fácil. Ahora es cuando también la gente ha hecho polémica hablando de cómo al regalar este personaje, todos los de Honkai Impact han dicho, obviamente siempre regalan personajes en Honkai Impact. Es que tú no tienes ni idea. ¡Ya lo sé! Yo no conocía el universo de Honkai Impact. A mí me hacían bullying en el colegio por jugar a Pokémon. ¿Cómo voy a jugar un juego de monas chinas? Me cruzaban la cara. O sea, en plan, no podría haber estudiado nada. O sea, no tan hardcore, ¿no? Pero o sea, me refiero, seguro que a más de uno le ha pasado eso. Que yo no lo conocía, no por no querer, sino porque era un juego, un estilo de juego que en Occidente no es tan típico. Costaba mucho. Y si no conocías, pues es complicado. Y a mí me da rabia. O sea, cuando he visto las cinemáticas, que o sea, he subido unas cuantas, bueno, he subido una, ya subiré más, de Honkai Impact, lo ves y dices, Dios mío, ojalá haber jugado esto antes. Y sí, o sea, ¿y sí? Ojalá. Entonces, claro, obviamente yo no lo sabía. Y a día de hoy me pilla tarde. Si sale lo del nuevo motor gráfico, nueva historia, lo que sea, del Honkai Impact, lo jugaré. Y de cara a Honkai, o sea, de cara a Games in Impact, pues obviamente tú dices, vale, pues al final sí que podían. Y claro, siempre pudieron. No entiendo por qué, sinceramente, no entiendo por qué se ha hecho un efecto bola de nieve, eco, de ciertas cosas. Como que en China no hacen regalos de Navidad. Toma esto como regalo de Navidad. O como año nuevo, tómalo como quieras. Hay otros juegos donde sí que lo hacen. De hecho, hay eventos de Navidad en el Honkai Impact, según me dijisteis. Pero se hizo un eco absurdo desde hace años, en donde, o sea, yo he llegado a pensar que China es algo completamente aparte. O sea, debe ser otro planeta, por los comentarios que me habéis dicho. Y no tiene nada que ver. Claro que celebran la Navidad, claro que hacen eventos. Solamente que en el si no les da la gana. Fin del comunicado. De hecho, hemos tenido evento de Navidad con Espina Dragón haciendo muñecos de nieve y movidas historias. O sea, faltaba que Albedo se vistiera con una skin de Papá Noel. Y ya está. Cuidado, eh. No es mala idea. Pero claro que pueden regalar personajes. Claro que pueden regalar armas. Claro que pueden dar multis en cada actualización, como llevan haciendo desde la primera, que la gente decía, no, solamente será una. No, lo llevan haciendo todas y van a seguir, por lo que tiene toda la pinta. Y claro que no es por hacer la comparativa. A lo único que voy es que toda esa gente que siempre ha dicho que Genshin no puede porque no sé qué invento que te has inventado tú y que ha ido haciendo bola de nieve, lo único que habéis provocado realmente es un conformismo para que estas cosas no pasen en Genshin. Porque lo blanqueáis. Y decís, no, es que Genshin ha pasado tal. Y dices, no, pero es que claro, es que en China no hacen eso. Pues sí lo hacen. Mira, sí lo hacen. Mira, no se quedan pobres. Entonces, no es, vamos a quemar Genshin. O sea, por Dios, eso ya pasó. O sea, no toca. El punto es que claro que pueden, pero no entiendo de dónde han venido estas bolas de nieve que no tienen ningún sentido. O sea, vuelvo a lo que he dicho al inicio. Que lo hayan hecho en un juego no significa que uno viene otro mal, sino Honkai muy bien, Genshin, rabia. Esa es la sensación que te tiene que quedar. Es decir, tío, pues en verdad sería justo. Pero veo con esto que se va a venir un boicot que te cagas. Otra vez a Honkai y esta rail por algo que simplemente está haciendo bien. No tiene nada que ver. O sea, es como si tú tienes un hermano pequeño que lo hace todo mal y tú lo haces bien. ¿Tu madre te va a regañar a ti por su culpa? Posiblemente sí, pero no debería. Pero no debería. Ponle mi vídeo. Se lo explica. Le dices, lo dice Mafi. Y luego, por otro lado, también es gracioso que hayan puesto este personaje. Le ha hecho ratio a Genshin. Luego, por otro lado, también es eso. Genshin ha ganado un montón de premios y la respuesta no ha sido tampoco muy correcta. Y eso también es algo que causa cierto dolor a la comunidad de Genshin Impact. Ojalá, de verdad, ojalá. Estamos viendo cambios en Genshin. O sea, estamos viendo muchos cambios en Genshin y esto es lo único que nos falta por acabar de tener. O al menos así lo veo yo. O sea, es verdad que esta actualización es más floja, la 4.3. Pero es verdad que tenemos más... La forma de dar mapeada está siendo mejor. La forma de actualizar el contenido está siendo mejor. Los personajes, la información que están dando. Está habiendo avances en Genshin y tiene muy buena pinta todo lo que se viene. Poco a poco, claro. Pero nos falta esto. Simplemente. El poder recibir un personaje gratis, cinco estrellas. Y el resumen de todo esto, y con lo que quiero que os quedéis es... Enhorabuena, jugadores de Honka y Starrail. Enhorabuena. Yo me meto en ese saco también. Os han dado... No os han dado una multi de 10, una multi entera 10 por los Game Awards, un personaje gratis y el login. Eso es lo que tiene que pasar. No es algo para tirar cohetes ni algo para insultar a otro. Hay que dar las gracias porque es un regalo y a mí me han educado que cuando me dan un regalo se dice gracias, te guste o no te guste, porque ha habido gente que ha hecho polémica porque en vez de Ratio quería a Kafka y claro, es que como no lo han dado a elegir, es un personaje que viene exclusivo y nuevo, así que te están haciendo un regalo que es imposible que tengas. Si querías sacarle, te están ahorrando un dineral. Si querías su cono de luz, arma para que lo entendáis, os están ahorrando un dineral. También, o sea, son muchas ventajas. Entonces lo primero es eso. Gracias. Bien hecho. Y por otro lado, en la parte de Genshin Impact, ojalá veamos esto en poco. Creo que Genshin se lo merece mucho. Creo que Genshin está muy maltratado a día de hoy y lo que me da es pena y rabia. No es celos. No es echar mierda al otro juego. Nada de eso. Es que me da rabia como jugador de Genshin y de Honkai ver cómo uno está tan maltratado y otro está tan bien cuidado. También he de decir que el Honkai Star Rail no tiene la mitad de contenido explorable y demás que tiene Genshin y muchas veces lo suplen con esa tirada de 10 adicional que te dan en cada actualización. Esto también es importante. Así que chicos, dicho esto, por favor no empecéis a quemarlo todo de nuevo que nos conocemos y es completamente ridículo e innecesario porque no tiene que ver. Es más, si estás enfadado, si quieres poner una queja, es que es muy fácil, si te quieres quejar de lo que ha ocurrido en Honkai Star Rail, tu queja no tiene que ser a Honkai Star Rail porque lo está haciendo bien. Te tienes que quejar a Genshin Impact porque lo está haciendo mal. No es lo mismo. Y por eso luego borran las reseñas y luego no hacen ni caso porque lo que hacéis es arremeter, o sea, defendéis tanto el juego que habéis provocado que estas mierdas puedan llegar a ocurrir a veces. Y es que lo habéis defendido todo, o sea, todo lo que ha pasado malo a Genshin no han necesitado ellos hacer nada porque lo habéis hecho vosotros así. Y lo habéis defendido. Habéis dicho, no, Genshin, no se toca, voy a insultar a otros juegos. ¿Qué tenéis que haber hecho? De manera crítica y racional, no de manera en plan déspota, haber dicho, oye, pues esto está malo. Y no me quejo a la otra empresa, no me quejo al vecino del quinto de que haga ruido, el vecino del tercero, no. Me quejo a Genshin de lo de Genshin. Me quejo de lo de Honkai y a lo de Honkai. Agradezco a Genshin no de Genshin, a Honkai no de Honkai y a Dawei le agradezco las cosas que hace bien y las que hace mal. Así que chicos, os ha gustado el vídeo, dadle un like, suscribiros si no lo estáis para manteneros informados en más vídeos y así tutoriales del Genshin Impact. Un viaje y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!